Entonces, el día de hoy, cómo perfilar un Magic de acuerdo a tu lado dominante o no dominante, ¿cierto? Entonces, ¿cuál es la intención? Que hagamos un leve slalom de izquierda a derecha. ¿Por qué de izquierda a derecha? Porque yo derrabo con el pie derecho mi Magic, ¿cierto? Yo hago el Magic así, pie derecho, pie derecho. Entonces, la intención es perfilar el Magic siempre al lado derecho del descenso, que siempre esté por el lado derecho. Es decir, que yo esté en una situación como esta, mira dónde está mi moto, y voy de izquierda a derecha. Y derrape en mi derecha, estoy en el lado derecho, es decir, mi línea de vida y de seguridad está siempre estar a la derecha, de esta mitad hacia acá. Eso es algo básico, pero es lo esencial y lo que nos va a garantizar que no nos muramos en un descenso, ¿cierto? Es muy normal en este tipo de vías y descensos encontrarnos caros de frente. Entonces, el ejercicio es, ya se supone que debemos de tener un Magic muy bien, muy sólido, a buena velocidad. Entonces, yo voy de izquierda a derecha. Tire Magic, ¿cierto? E igual para el otro lado. Si yo lo quiero hacer al lado izquierdo, en este caso porque es mi lado, por ejemplo, si derrapo con el izquierdo, voy de izquierda a derecha, perdón, de derecha a izquierda, ¿cierto? Si mi freno acá es el izquierdo, ¿por qué? Porque puede pasar de que haya una carrera con curva a la derecha, puede pasar muchas cosas. Ejemplo, miren una situación de doble carro. Entonces, siempre conservar la derecha, en este caso. Si yo voy por una curva a la derecha, por ejemplo, es decir, yo hago esto. Miren que, por ejemplo, yo acá frené al lado izquierdo de la vía, suponiendo que haya una curva a la izquierda. Ya la voy a mostrar. Entonces, curva a la izquierda, siempre conserva tu derecha, ¿cierto? Y vamos a entrar a una curva a la derecha, supongamos que estamos en carrera. Yo vengo abierto, acá frené mi Maggi, estoy en el lado izquierdo esta vez, ¿cierto? Y yo voy a hacer una trayectoria a esta curva, a esta entrada a esta curva. Entonces, yo acá frené, suelto el freno y hago la diagonal de la curva, ¿cierto? Lo que uno haría en una carrera, ¿cierto? Por acá, y sale, ¿cierto? Pero entonces, la idea es saber dónde voy a frenar. Voy a frenar a la derecha, entonces voy de izquierda a derecha, ¿cierto? Frené el lado derecho y estoy listo para el trayecto de curva al lado izquierdo, ¿cierto? Que eso es otra temática, eso, cómo trazar las curvas. En este caso, el video es dónde estamos entrando a la curva, por el lado izquierdo o por el lado derecho. Es muy importante aprender a tener el tiempo, calcular el tiempo, calcular el espacio, la velocidad en que vengo, para saber en qué punto freno de emergencia y en qué punto reduzco más suave velocidad. O sea, muy importante para que un patinador de descenso aprenda a controlar cualquier tipo de descenso. Buandavia Google, Sánchez.